Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, un vídeo que sin duda alguna es bastante importante, ya que el día de mañana llegamos a una nueva temporada de Fortnite, lo cual suena bastante extraño y sé que algunos están diciendo, oye pozo, ¿cómo que una nueva temporada? Y la temporada de Fortnite OG lleva una semana de inicio, efectivamente, pero ya como sabrán, una de las cosas importantes, una de las cosas que estará caracterizando esta temporada de orígenes es que al pasar las semanas iremos rotando entre diferentes temporadas de lo que fue el capítulo 1 y el día de mañana es cuando estará dando comienzo todo esto, hasta ahora en esta temporada de orígenes, nos hemos encontrado en la temporada 5 del capítulo 1, pero con la actualización de mañana van a haber cambios importantes, donde van a llegar nuevo contenido, tendremos algunos cambios muy interesantes en algunas ubicaciones del juego y se estarán activando nuevas fases de los eventos que estaremos teniendo Todo esto y mucho más en este vídeo, te recomiendo que lo veas hasta el final, porque el día de hoy te estaré contando todo lo nuevo que llega con la actualización de mañana en Fortnite OG Quiero mandarle un saludito a estas 5 increíbles personitas, que fueron los últimos en suscribirse a este canal, si también quieres que te saluda en mi próximo vídeo, simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita Por cierto, me complace anunciarles que con la nueva temporada OG de Fortnite, voy a estar agregando a absolutamente todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla de esta temporada OG Utilizando mi código de creador en la tienda que es PozoXD Así que ya saben mis panas, si se compra el nuevo pase, usen este código Y simplemente graba un vídeo de la compra, mostrando que efectivamente usaste mi código Este vídeo me lo envías a mi red social de Twitter, que la tienes en la descripción de este vídeo Y en cuanto reciba y vea tu vídeo, te estará agregando a Fortnite para que juguemos juntos en la nueva temporada Pero bueno, antes de todo y antes de empezar a hablar de la actualización del día de mañana y todo lo que estaremos viendo con esta actualización Quiero decirles que el día de hoy en la noche, bueno, para los que sean de Latinoamérica, si eres de España, pues será el día de mañana en la madrugada El caso con la próxima tienda, que por cierto, cuando suba este vídeo, si lo están viendo recién no subido, faltará menos de una hora para la tienda Esto es bastante importante, ya que lo que les iba a decir a continuación es que con esta nueva tienda de Fortnite del día de hoy Llega un paquete que fue introducido con la actualización de esta temporada de orígenes En este caso este sería el nuevo paquete de Deriva, aunque realmente creo que el nombre oficial de este paquete es algo así como Deriva Infinito o Deriva Infinita Un pack que trae nuevas versiones de la skin del Deriva, una skin muy popular que a mucha gente le encanta Y en este caso pues nos trae nuevas versiones, que este paquete no solo trae 3 nuevas skins, que serían estas 3 nuevas skins que están muy buenas, menos la de palito de pescado, no sé si me gusta, la verdad para serles honesto Es una combinación muy rara, combinar el Deriva con el palito de pescado, pero bueno El caso es que aparte de estas 3 skins, pues obviamente llegan más cosas, más cosméticos como nuevas mochilas, nuevos picos Así que un paquete bastante completo que trae muchísimas cosas y estará disponible con la próxima tienda Ahora, aquí yo personalmente tengo una duda bastante grande y es que Fortnite últimamente Bueno, últimamente no, desde que empezó esta temporada de orígenes, ha estado manejando las tiendas de una forma muy extraña Y es que como bien sabrán, ahora las tiendas son muy cortitas, o sea, antes teníamos literalmente 20 páginas de la tienda Ahora tan solo tenemos una y un par de cosméticos Y otra de las cosas con las tiendas de esta temporada de orígenes, es que tan solo están durando un día O sea, estas 2 nuevas skins llegaron el día de ayer, posiblemente con la nueva tienda se van a estar yendo El otro día volví a la colaboración con Stranger Things, que no había regresado hace mucho tiempo Y con esto también llegó la skin del personaje de Eleven de Stranger Things a Fortnite Y esto tan solo duró un día La razón por la cual les digo esto es porque si verdaderamente les interesa este paquete Es muy posible que tan solo tengamos en la tienda por un solo día Así que si lo quieren, cómprenlo Obviamente con el código POSOXD, o sea, esto es obvio Ahora sí, hablemos de la actualización Lo primero que tienen que saber de esta actualización es que va a estar llegando el día de mañana 9 de noviembre Que vendría siendo, bueno, pues mañana un día jueves Algo muy importante a resaltar de esta actualización es que no se necesita descargar nada Debido a que todo lo que van a meter y todo lo que va a estar cambiando ya se encuentran los archivos del juego Pues simplemente no saldrá una actualización como tal De esas que tienes que meterte en tu consola, en tu PC Y tienes que descargar, no sé, 8 GB, 9 GB Bueno, pues esto no va a pasar El cambio a la temporada 6, que es el día de mañana No requiere ningún tipo de descarga Así que no se preocupen porque no hay que descargar nada Lo contrario a las actualizaciones 27.10 y 27.11 Que son las dos actualizaciones descargables que sí tendremos esta temporada Estas dos actualizaciones se supone que llegan el 16 y el 23 de noviembre, más o menos Bueno, se los digo para que sepan Que en estas fechas y estas actualizaciones sí tendremos que descargar algo Pero el día de mañana no se preocupen Simplemente entraremos en Fortnite Posiblemente a las 8, 9 de la mañana hora Latinoamérica Y ya estaremos intentando los cambios Vamos a hablar de los cambios No sin antes decir que a mí en lo personal Me parece que, bueno, esta temporada de Fortnite de orígenes está muy bien Está muy increíble Bueno, le faltan algunas cosas OGs de Fortnite Cosas que verdaderamente a la comunidad le encantan Como los modos de juego de tiempo limitados Y es que modos de juegos como el suelo es lava Este, las avionetas O incluso, bueno, muchos otros modos de juegos del capítulo 1 Son algunos de los mejores modos de juegos que Fortnite ha sacado en la historia La verdad que esto a mucha gente le encanta Son súper divertidos Y es algo que actualmente no tenemos en Fortnite en esta temporada de orígenes Así que espero que a partir del día de mañana Fortnite ojalá empiece a meter estos modos de juegos Para que la comunidad los pueda jugar una vez más Pero bueno, primero vamos a hablar de algunas de las cositas Que van a estar llegando como armas, vehículos, objetos Y ya luego hablamos de lo más interesante Y es la llegada, bueno, de algo muy importante Que tuvimos en el capítulo 1 En este caso va a estar causando un gran impacto Un gran cambio en las ubicaciones del mapa Y aparte se activan nuevas fases de los eventos que estaremos teniendo Como primero es que van a estar llegando dos nuevos vehículos Y esto me asusta un poco Porque si llegan dos nuevos vehículos Significa que posiblemente los dos que tenemos actualmente van a desaparecer Y son el carrito de compras y el carrito de golf Por lo cual puede que a partir de mañana ya no los tengamos Aunque a cambio estarían llegando las Driftboard Que son estas patinetas bastante interesantes Y también estarán llegando estas motos Que Desfail tiene un nombre rarísimo Y son las Cuatrituradora Bueno, básicamente una moto cuatrimoto Mejor dicho, de cuatro llantas Una moto que fue bastante legendaria en el capítulo 1 Más que todo por el impresionante truco o bug que podías hacer Para mantenerte volando con ella infinitamente en el aire Era una locura O sea, con esta moto te podías pasar prácticamente medio mapa En un par de segundos Era una locura como la gente utilizaba eso en el capítulo 1 Otra de las nuevas cosas que estará llegando Es una nueva trampa Bueno, no nueva Esto va a existir en el capítulo 1 Pero bueno, nueva para esta temporada de orígenes Y es la trampa enfriadora Con esta trampa puede que pase algo muy similar A lo anterior que dije de los vehículos Y es que la trampa de chuzos es la que tenemos actualmente Llega esta nueva trampa enfriadora Así que es posible que esta trampa desaparezca Y espero que no De verdad que espero que todas las cosas que van a estar llegando Se mantengan durante lo largo de esta temporada Que dura un mes Pero bueno, llega esta trampa de hielo Trampa enfriadora Por otro lado tenemos otro objeto Que sería la fortaleza portátil Que bueno, esto simplemente lo tiras al suelo Y te hace como una especie de base O una fortaleza Y también estaremos viendo La llegada de las torretas montadas Estas torretas que podremos montarnos en ella Y básicamente, bueno Reventar a los enemigos Ya que tienen un arma bastante poderoso Algo que tienen que saber Para aquellos que jueguen Forney Zero Construcción O vayan a jugar Es que Forney nos aclara Que ni la trampa enfriadora Ni la torreta montada Van a estar disponibles En el modo de juego Zero Construcción Lo cual es un poco F La verdad es que jugar Zero Construcción Está un poco limitado Porque muchas cosas A veces no suelen llegar a este modo Como menos ahora hemos visto Los vehículos Los objetos que van a estar llegando Más que todo objetos de utilidad Aunque la torreta Pues sí se puede considerar un arma Pero ahora pasamos a la parte Más interesante Y es la parte de armas de fuego Aunque también tenemos un objeto Que a mí personalmente me encanta Y es que como primero Tenemos una nueva escopeta En este caso sería La escopeta de doble cañón O de cañón doble Si yo le soy completamente honesto No me acuerdo Cómo era esta escopeta No me acuerdo si era buena Si era malísima Sí me acuerdo que la utilicé En el capítulo 1 Pero no me acuerdo Si era buena Si era mala O sea no me acuerdo Absolutamente nada Así que verdaderamente No sé qué esperar De esta escopeta El día de mañana Por otro lado Tenemos las famosas lapas O como en este caso Fortnite le llama La pegajosa Que es este objeto Un objeto legendario Como ven Es una especie de combinación Entre bueno Esas típicas cosas Que se usan en los baños Para destrancarlos O cuando el baño se tapa Pues lo destapas con esto Pero por otro lado Está combinado Como con un explosivo Este objeto de verdad Que me encanta Súper divertido Para que se los tires A los enemigos a la cabeza Se los pegues Y exploten Y por último Tenemos un revólver En este caso Es el revólver De 6 balas Que bueno Como el nombre lo dice Pues tiene 6 balas Obviamente ya luego recargas Y puedes seguir disparando Pues otras 6 balas De lo poco que me acuerdo Es que era bastante malo Así que si se lo encuentren Pues pruébenlo Por si nunca lo han probado Pero no sé Si les va a gustar mucho No sé si se lo recomiendo llevar Si quieren ganar una partida Ya que no es que sea tan bueno Estos son los objetos Armas Vehículos Que llegarían el día de mañana Espero que ninguno de estos Reemplace a los que ya tenemos actual Sino que simplemente Vayan llegando nuevas cosas Y lo anterior No se vaya Sería lo mejor Para esta temporada Pero por otro lado Una de las cosas más interesantes De esta actualización O de esta transición A la temporada 6 Del día de mañana Es que llega la oscuridad Lo han escuchado bien La oscuridad asciende Una vez más En la ubicación de Balsabotín Sin duda alguna Uno de los cambios Más interesantes Que llegarían el día de mañana Es en la ubicación de Balsabotín Donde nosotros estaremos viendo La llegada del cubo Kevin Bueno Un cubo bastante No sé si querido O odiado por la comunidad Pero dejémoslo Como un cubo Que tuvo bastante historia Durante el capítulo 1 No solo llega este cubo Kevin Sino que se estará Fusionando con la isla De Balsabotín Y estos dos al fusionarse Incluso empezarán a flotar Lo cual es algo bastante interesante Ya que esta ubicación Ahora va a ser muy diferente Antes simplemente íbamos A la casa que está en el medio De Balsabotín Para coger nuestro loot Para digamos Lootear cofres Y este tipo de cosas Ahora simplemente Al acercarnos a esta ubicación Tiene como una especie De viento alrededor Un viento bastante fuerte Que nos estará llevando A la parte de arriba Que sería en este caso La nueva ubicación De la isla flotante Del cubo Kevin Para que sepan Como va a funcionar esto Y más o menos Como va a ser Bueno pues durante el trailer De esta temporada Los de Fortnite incluso Me acuerdo En una parte nos mostraron Lo que va a ser este cambio Y esta ubicación De la isla flotante Del cubo Kevin Ahora no sé muy bien Como va a funcionar esto O sea como va a pasar La ubicación de ser esto A lo que vemos en esta imagen No sé si será En una especie de mini evento Y lo veremos en vivo Simplemente entraremos a Fortnite Y ya estará Esta ubicación cambiada Personalmente me encantaría Que veamos en una especie De mini evento en vivo Como bueno Pasan estos cambios Como llega el cubo Kevin Y como se fusiona la isla Pero creo que algunas de estas cosas No van a estar sucediendo Simplemente entraremos a Fortnite Y ya veremos esta ubicación Tal cual como se ve en esta imagen Lo que sí podemos esperar Es que se activen Las nuevas fases Las nuevas etapas De los diferentes mini eventos Entre comillas Que estarán sucediendo en la isla Ya como sabrán Actualmente en la máquina del tiempo De Cadotorn Que bueno Gracias a esta máquina del tiempo Es que llegamos a Fortnite original Y esta máquina del tiempo Actualmente la encontramos En la ubicación de Parque Placentero A partir del día de mañana Se va a estar moviendo Va a estar cambiando ubicación Y va a estar al frente De esta ubicación De la isla flotante Bueno fusionada O combinada con el cubo Kevin Lo que creo que esto tiene bastante sentido Ya que la máquina del tiempo Es la que se está alterando Digamos se está alterando En el tiempo Y por eso es que van llegando Diferentes cosas De diferentes tiempos Otra de las cosas Es que con la llegada Del cubo Kevin En el mapa de Fortnite Vamos a tener diferentes etapas Diferentes fases En las cuales pasarán Cosas muy interesantes Aunque esto Muy posiblemente No sea para el día de mañana Sino para el 23 de noviembre Donde como ven Pues tenemos la isla flotante Del cubo Kevin Pero debajo de ella Incluso tendremos El famoso punto cero De Fortnite Que también es algo Muy importante para la historia Creo que incluso en algún momento El cubo Kevin Empezará a tratar Digamos de consumir La energía del punto cero Que va a ser un mini evento Bastante interesante Que estaremos viendo Dentro del mapa de Fortnite Sinceramente esto va a ser Muy interesante de ver Sobre todo para aquellas personas Que no pudieron experimentar esto Bueno en el capítulo uno Que es cuando originalmente sucedieron Como digo Esto de que tengamos el punto cero Y el cubo Kevin Al mismo tiempo Llegará posiblemente En las próximas semanas Pero a partir del día de mañana Podemos esperar Que se empiecen a activar Las primeras fases O etapas de este evento O mini evento Que tendremos dentro del juego Si han llegado a esta parte del video Déjenme saber en los comentarios Que es lo que más están esperando O más les emociona De esto nuevo Que llega el día de mañana De esta actualización No descargable Comentenme en eso Ya que los voy a estar leyendo En los comentarios Y eso es todo lo que tengo que decirles Por el día de hoy Espero este video les haya gustado De ser así no olviden Darle me gusta Suscríbete con la campanita Recuerden usar el código PozoX De la tienda Que de esta forma en serio Apoya muchísimo el canal Y sin más Nos vemos por aquí En un próximo video Adiós adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!